En tanto en Asoa, un hombre denunció que fue agredido por tres dirigentes del PRM luego de que decidiera abandonar el partido y ante el temor de que denuncie que muchos de ellos cobran sin trabajar. Marcos Lorenzo nos cuenta que un tribunal dictó un mes de prisión preventiva contra los agresores. José Miguel Virito manifestó que fue atacado en la carretera de Atillo al momento en que esperaba una guagua pública para dirigirse a Santo Domingo. Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, de la brigada, desde que yo llegué, lo nombrado Anthony Ramón Luna, Luis Giovanni Rossi, Winton Custodio. Cuando él iba a ser alto, a la guagua, ahí me agarró Anthony Luna, me estaba estrangulando, me llevó hacia la caseta y me da con la piedra en la frente. Quedo totalmente inconsciente. Virito indicó que la golpiza recibida fue tan brutal que le lesionaron sus ojos. Fui a hacerme unos estudios para la nariz, se me ha recomendado una operación y tengo que visitar mañana, lo más pronto posible, a Autorrinolaringología para hacerme un examen de la vista, porque todavía de este ojo no veo casi nada. Visión preventiva para el imputado Anthony Ramón Lunas y garantía económica y presentación peregrina para los imputados Luis Giovanni Rossi González y Winton Euclide, Custodio Díaz. Reveló que el único motivo que tuvieron sus agresores fue porque él decidió abandonar las filas del PRM. Para la fuerza del pueblo, yo le dije que cada quien, todo el mundo, es disponible para irse para donde quiera. La población dominicana entendía haber superado la llamada banda colorada de aquellos tiempos. Parece ser que ahora están resurgiendo la llamada banda a los azules, porque cuando lo golpean le dicen a José Miguel Brito, estamos en el poder y el poder es para usarlo. Brito dijo que trabajaba en Atillo, como supervisor de una brigada del Ministerio de Obras Públicas. Yo decidí renunciar y desde ahí empezaron los problemas. Quizá yo pensando que yo podía decirle al Ministerio de Obras Públicas lo que estaban pasando en la brigada de Atillo. Habían dos brigadas, 20 jornaleros, dos capatás y yo el supervisor. De cada brigada, solamente iban cuatro y cinco personas. El resto no iba, porque supuestamente era una ayuda que había puesto el ministro a esa persona para que no fueran a trabajar. Hay personas que no trabajan, que están empleados desde 10 mil, 12 mil pesos, pero solo reciben dos y tres mil pesos, que se lo lleva una persona, que es el que se queda con toda esa tarjeta, y ellos son los que van a los cajeros de los bancos para llevárselo a ellos cuando ellos crean que deben llevárselo. Mientras que Juan Manuel Medrano, abogado de Brito, pidió al presidente Abinader prestar mucha atención a este caso, ya que el asunto no solo se trata de una golpiza. Se está haciendo una mafia con el salario de personas que aparentan ser empleados de las públicas, sin embargo, cuando se va a cobrar, estos no son los que cobran, sino otros que manejan la tarjeta y van y le llevan dos y tres mil pesitos a esos humildes ciudadanos para que estos se queden tranquilos. Esto no es más que la práctica continua de la corrupción. Para CDN, Marcos Lorenzo.